¿Qué pasará en el nuevo episodio de Te amé una vez? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Ousen está devastado por la mentira contada por Fatih. Lo atormenta el hecho de que prometieron amarse. Será difícil creer en la relación entre Aym y Fatih. Mientras Bercín aprovecha la oportunidad para matar a Aym, Fatih disfruta del hecho de que su plan funciona sin problemas. Mientras Eilul hace los preparativos para la solicitud con su familia, Adnan advierte a Kouré que se deprisa. Yaz, por el contrario, lo ha aprendido todo y ahora tiene que tomar una decisión. ¿Su cruel padre? ¿O la mujer que ama? Ousen salvó a Aym, que cayó en el plan de Fatih. Pase lo que pase, todavía pudieron unirse. Fatih, por su parte, sigue haciendo nuevos planes sin darse por vencido. No importa cuánto persiga Ousen Aym, Aym no olvida las amenazas de Bercín y se ve obligado a actuar en consecuencia. Por otro lado, aunque Ayaz y Eilul les va bien, Yaz duda de que el hombre al que llaman Adnan pueda ser su padre. Mientras Adnan sigue haciendo planes, Racille también tiene grandes planes. Aym saldrá a la carretera para mantenerse alejado de Ousen y los demás como quiere Bercín, pero Ousen no dejará a Aym atrás. Aym caerá en el plan de Fatih. Por otro lado, la familia de Eilul aceptó más a Yaz y sus relaciones mejoraron. Adnan, por otro lado, aprenderá todo e intentará arruinar este negocio. Kore y Racille están listos para involucrarse. Ella desempeña el papel de Aym en el plan de Bercín y le dará la espalda y se irá por el bien de Ousen. Ousen, por otro lado, está obsesionado con por qué Aym hizo tal cosa. Fatih se acerca a Aym para robarle la vida a Ousen. Paralelamente, Adnan pretende perjudicar a Yasar y Eilul. Yaz quiere presentarle a Eilul a su padre. Racille y Koraisa perjudican a Eiluyer con dos planes distintos. Con el consejo de Fatih, Bercín amenaza a Aym con poner fin a la relación de Aym y Ousen. Asl no sabe qué hacer. Por otro lado, Yasar va a pedirle dinero a Adnan. Racille, por otro lado, ve que Eilul y Kourai se acercan y vuelve a hacer un plan. Adnan quiere conocer a su novia, de hecho, se han conocido antes. Julide dice que Aym debería mantenerse alejado de Ousen. Asl intentará estar con Ousen a pesar de todo. Fatih, por su parte, sigue los planes trazados por Sibel y Bercín, poniendo una piedra en el camino de Aym. Por otro lado, Yasar aprobó a Eilul y Yaz. Adnan, por otro lado, está constantemente detrás de Yaz. Todos están preocupados por la enfermedad de Ousen y todos intentan ayudar a Ousen. Fatih será un obstáculo. Por otro lado, las relaciones entre Yaz y Yasar han comenzado a mejorar. Yaz y Eilul son cada vez más sinceros. Kourai, en cambio, no soportaba estas situaciones y decidió hablar de todo con Eilul. Ousen siente curiosidad por saber la respuesta a su oferta Aym. Ousen y Aym se apegaron aún más el uno al otro. Fatih, por el contrario, sigue haciendo planes mentales para Ousen. Paralelamente, Eilul y Yaz se han vuelto cercanos, y Eilul hará un plan con Nurhan para presentarle a Yaz a su padre. Racille intentará frustrar este plan. Ousen salvó a Aym. Pero corre un gran peligro que nunca calculó ni conoció. Mientras estas situaciones suceden, el gran secreto del don está a punto de ser revelado. Mientras Edyye tiene que explicarles las cosas a Tark y Aym, discuten porque Sibel ayudó a Tark. Paralelamente, Kourai provocó una ruptura entre Eilul y Yaz. Eilul vio con sus propios ojos que Yaz era rico. Kourai se encariñó cada vez más con Eilul y Yaz decidió contarlo todo. Hasta que Seifo acude en su ayuda. Mientras Aym intenta escapar de la prisión, Berzin intenta regresar a casa. Junto con Ousen, Sengis y Tark y Diyye, intentan localizar a Aym. A Sibel no le gusta esta situación y ella y Tark experimentan tensión. Sengis está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que se rebelen sus planes. Paralelamente, Kourai y Racille vuelven a trazar un plan. Atrapará a Kourai y Yaz para que Eilul acepte que es rico. Aym y Berzin intentan escapar del lugar donde están encarcelados. Ousen y Tark buscan a Aym y Berzin por todas partes, manteniendo a Sengis con ellos. Cuando Sibel se entera de que Berzin estuvo involucrado en el plan de secuestro de Sengis, lo amenaza. Por otro lado, Kourai intenta demostrarle a Eilul que Yaz es rico. Eilul está confundido y sospecha que Yaz es rico. El lugar al que acudieron como bufete de abogados organizado por Tark es en realidad un lugar que Aym y Berzin no esperaban. Mientras Aym y Berzin buscaban formas de escapar de allí, los dos hermanos, que no se conocían, se hicieron cercanos. Mientras tanto, Edyye y Tark los buscan por todas partes. Este plan, ideado por Sengis sin el conocimiento de Sibel, tendrá muchas razones. Por otro lado, Kourai sospecha que Yaz es rico. Raziye y Kourai se unen y buscan formas de hablar mal de Yaz. Kourai ha elaborado un plan para decirle a Eilul que Yaz es rico. Aym intenta mantenerse alejado de Ousen bajo la fuerza del regalo. Mientras Ousen intenta hacer las paces con Aym, Berzin quiere impedírselo. Sibel le pedirá ayuda a Sengis para Berzin. Por otro lado, Eilul y Yaz se han vuelto muy cercanos. Al verlos, Kourai está dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir esta relación. Después de que Aym pierde su beca, ella y su madre se dirigen a Esmirna. Tark intenta cambiar esta situación. Sibel probará otras formas de hacer que los planes funcionen más rápido. Paralelamente, Yaz entrará en la familia de Eilul sin que ella se dé cuenta. A Kourai y Racille no les gusta esta situación e intentarán evitarla. Hift quiere algo de Aym que no puede hacer. La junta directiva de la escuela se reúne y decide sobre Ousen y Aym. Aym Ousen está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerse mutuamente. Por otro lado, Racille está haciendo planes para acercar a Kourai y Eilul. Yaz, por otro lado, está intentando reunirse con Eilul. Aym y Ousen tienen que acudir al consejo disciplinario por el vídeo compartido. Ousen y Aym tienen que mantenerse alejados debido a este incidente. Mientras Ousen intenta exonerar a Aym, Muntaz está elaborando un plan para Ousen. Paralelamente, Yaz vino al pueblo para ver a Eilul. Kourai y Nuran no dejan en paz a Eilul. Aunque Eilul y Yaz intentan reunirse en secreto, es solo cuestión de tiempo que los atrapen. Ousen está investigando para encontrar a la persona que publicó el vídeo. Cuando vio el vídeo del regalo, no pudo soportarlo y decidió llevarse a Aym a Esmirna. Ousen intentará demostrar su valía y evitar a Tarke Digye. Nuestro vídeo de Te amé una vez terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.